Pues con toda esta situación que les contamos de la guerra, el presidente ruso Vladimir Putin se ha dado un baño de masas para justificar su invasión. Entre aplausos y música se ha reaparecido Putin en un acto por el octavo aniversario de la anexión de Crimea a Rusia. Ante la atenta mirada de más de 200.000 ciudadanos rusos que celebran esta fecha en el Estadio Olímpico de Moscú, el presidente ha dicho que tiene unos planes y que lo va a lograr. Por cierto, vuelve a evitar la palabra guerra y reivindica que quiere liberar a los ucranianos del genocidio. En las gradas miles de banderas condean y sobre el escenario se ha podido leer el eslogan Por un mundo sin nazismo.